... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Bienvenidos a este encuentro internacional. Acá están ya listos todos en el campo. Hoy juegan Nigeria contra Islandia. Concentraciones, Marito, viviste centenar de ellas. ¿Son diferentes o fueron distintas las del mundial? Son diferentes porque hay un país, todo un país desde tuyo. Por eso creo que cuando vos vas por la calle y ves la cara de la gente, es diferente. ¡Claro! 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 ¡Gracias! Otro de estos estadios, Mario, que fueron únicas y exclusivamente levantados porque Rusia tenía el compromiso de albergar la Copa del Mundo, este Volgograd Arena. ¿Y sabés quién juega acá? El fútbol club Roto-Volgograd. ¡Epa! ¡Qué bien que lo pronuncié! ¡Once muy buenos jugadores para arrancar el partido con la selección de Nigeria! Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. La Nobel Selección Islandesa pone a estos once en la cancha. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Llegó la hora, Mario. Arranca ahora este gran partido de la Copa del Mundo. Así es, Fernando. Esperamos ver un gran partido entre estas selecciones. Entre zona de peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Yonovi Mikkel Víctor Moses ¡Buen disparo! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Mandan lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Le acaban de sacar la pelota. Llegó la vuelta. Alfredson Baja Baja Magnusson Baja 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 Ahí le llega, lo va a recibir Pero también le llega la marca Quizá por acá encuentre la oportunidad Johan Berg-Gutmundsson Muy buena devolución Sigue sin parar, gana Terrino Se abre espacio y puede ser la oportunidad Se va por el fondo Tiro de esquina ¡Crencho se pega en el polo! Esa pelota escurridiza Y será otro córner Hay que ponerse de pie, Mario Al ver la reiteración de esta brillante atajada Y aplaudible, porque estas cosas No se ven mucho en una cancha Singurtsson que busca compañía desde el córner Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Corta bien esa pelota Junerson Halfredson De nuevo se apoya en su compañero Entra el jugador Entra el jugador y quizá tenga una Esta pelota que se va bailando De un lado a otro ¡Gurtsson! Rechaza el arquero y sigue ¡Gurtsson! 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 Johan Berg-Gurtsson Johan Berg-Gurtsson Lo hace muy bien para quedarse con la pelota Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota Víctor Mosses Lleva la pelota a zona de peligro Ragnar Sigurtsson Ragnar Sigurtsson Order Magnusson Kare Arnason El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Finbogason Transporta la pelota a zona de ataque ¡Buen cintro! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! Marito Kempe seguimos cero a cero Me parece que por tanto insistir El gol va a caer en cualquier momento El árbitro que nos dice Que ha terminado la primera parte De este cero a cero No fue un partido excepcional En estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Pero bueno, tranquilo Este es buen jugador Buen disparo Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Arranca ahí el complemento del partido Entre el zona de peligro Yo no vi Miquel Víctor Moses Pelota que regresa el compañero Víctor Moses Val disparo No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil El quiso meter en un sitio Que era imposible Así se le utiló también Califredson Bordur Magnusson Bordur Magnusson Encontró los jugadores ahí afuera Ahora en el partido Porque parece que no se conocieron Lateral en ataque Está todo listo Se va a hacer el cambio Joel Ovi Esa pelota que no llega Destino Y se escapa Jurarson Y así es como pierden la pelota Están perdiendo la cabeza Además Los están ahogando en la salida Aquí puede haber una oportunidad Transporte el balón Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Finbogason Junarson Otra pelota bien dada Un compañero Quizá por acá encuentre la oportunidad Ojo que se puede venir la contra Y ahí sigue Continúa Le va a pegar Y le sale Un chacletazo Y está todo listo Para que se realice el cambio Johan Berg-Gutmundsson Junarson Ya entramos en los últimos 20 minutos De partido Fisigurtsson Entra el jugador Y quizá tenga una Ojito Es una gran bucha Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Se viene acercando Hay oportunidad de cruzarla Y hacer daño El jugador recibe apoyo Llega Llega Segurtsson Víctor Moses Interceptando el pase 10 minutos 10 minutos Era falta El árbitro ha comprado la falta El jugador gira para mirarlo Y es hasta entonces Que cobra Ya está preparado el cambio Cabezazo de afuera Era muy buena ocasión para marcar el gol Pero Un poquito difícil para hacerlo de cabeza Junarson Tiro libre Ya es tarde A este partido Le están quedando Tres minutos Dos por jugar Trostason Tremendo disparo La buscó colocada Y afuera Bueno Si la intención Era meterla dentro De los tres palos Menos mal Que quedó dentro del estadio No hubo diferencia Para nadie Empate en el marcador No hubo diferencia